Los balnearios de las zonas aledañas a la capital del estado han comenzado a ser abarrotados por cientos de visitantes no solo de Veracruz, sino de distintas partes del país. Dado que los costos no son accesibles para todos, familias aseguran que han tenido que ahorrar y apretarse un poco el cinturón para poder disfrutar de un momento de esparcimiento al lado de los suyos. Alberto Camacho y Fernando Soto son originarios de Nogales, Veracruz. Llevan 20 años visitando el balneario Los Positos de la Cumbre en Emiliano Zapata. Y aunque los gastos no son menores, aseguran que vale la pena. En esta ocasión llegaron acompañados de 40 personas, para lo que incluso rentaron un autobús. Un sacrificio, pero vale la pena. ¿Cómo cuánto se gastan en una salida así? Por persona más o menos. Es que ahorita nos patrocinaron el autobús. Y de hecho nada más pagamos la entrada acá. A los niños se les costó porque se supone que se les está celebrando. Y ya nada más los grandes pagamos. Está accesible el costo. Y cada año prácticamente venimos. Tiene un grupo como de 80 personas. Cada año se traen dos autobuses y se viene a visitar. Ya tiene aproximadamente como 20 años que ahora sí consecutivamente se viene acá. Pues yo creo que sí está un poco caro, yo creo. No sé. Pero pues sí, se hace un sacrificio. Y el lugar está muy bonito. La verdad es que vale la pena. Por eso es que regresamos cada año. Ellos, como algunas otras familias, coincidieron en que para poder hacer un viaje de ese tipo es necesario ahorrar y programarse porque la situación económica está cada vez más difícil. Pues la economía sí se está resintiendo. Y creo que para salir hay que programarse. Se programa uno, lógico, hay que ahorrar un poco. Si quiere uno salir a otra parte, hay que hacer un sacrificio porque sí se está resintiendo un poco la economía. De hecho, el nivel de trabajo ha bajado. Se está sintiendo en toda la zona centro. Se está de Orizaba, el corredor Córdoba hasta Ciudad Mendoza se está sintiendo. Las ventas han bajado un poco y a la gente. Se preocupa por el comer, vestir y la educación. Y este y... Y un gusto está diciendo. Y exacto, ya salir ya es este... A ahorrar. A programarse voy a salir las próximas vacaciones pues a juntar dinero para salir porque sí, sí está. Y ahorita aprovechamos, le digo, el autobús viene patrocinado y este y la verdad, la este... Entonces, pues aprovechamos. Hay gente que de veras viene y no puede. Entonces se aprovechan, aprovechan en venir a divertirse. Y es la primera vez que viene. Sí, hay una gente que viene por primera vez y de acá vamos a pasar una hora y media al puerto de Veracruz. De acuerdo con Gloria Pozos Gómez, encargada del balneario Los Positos de la Cumbre, se espera que en estas vacaciones de Semana Santa, la afluencia de visitantes incremente en más de un 100%. Tenemos la esperanza de que se nos llene. Nosotros somos un balneario que tenemos agua directa del manantial. Es agua 100% natural. Todas las albercas están alimentadas con agua directa del manantial. Tenemos cuatro albercas. En entrevista se veró que ese es un espacio familiar y que dentro de los servicios ofrecen sanitarios, regaderas, vestidores, estacionamiento gratuito, además de que cuentan con restaurante y abren sus puertas de las 8 a las 18 horas todos los días. El costo por persona es de 60 pesos y aunque es entrada general a partir de los 6 años, a las personas con credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se les hace descuento del 50%. A ese lugar, en temporada alta, llegan visitantes de toda la República y primordialmente de lugares como Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal e incluso Cancún. Para garantizar la seguridad de los visitantes, sostuvo, quienes ahí laboran están totalmente capacitados y preparados para atender cualquier eventualidad. Pues todos nosotros estamos preparados. Andamos dando rondines, checando las albercas. Tenemos los señalamientos que nos permite o que nos pide protección civil. Hacemos regularmente igual análisis de agua, de todo. O sea, lo tenemos todo en regla, no tenemos ningún problema hasta ahorita. Gracias a Dios no se ha suscitado nada y esperamos continuar igual. Nosotros, te repito, estamos dando rondines precisamente para evitar que haya accidentes, ¿verdad? Porque lo que queremos es que se la pasen bien, tranquilos. Repito, checamos mesas en la entrada igual, que no introduzcan cristal y cuestiones así. Pulio Jiménez Garduño llegó de Tlaxcala al estado para disfrutar de las aguas termales en Carrizal, uno de los lugares más visitados en esta temporada en la entidad. Aunque para trasladarse allí y pasar un solo día, gastó alrededor de 1.200 pesos. Asegura que vale la pena si se trata de tener un momento de esparcimiento con su familia. Esta es la primera vez que venimos en Semana Santa, digamos, habíamos venido en diciembre y en vacaciones de los niños sobre todo. ¿Y quién le parece el lugar? Está muy bien, el precio es accesible, pues hay suficiente espacio para convivir en familia y pues pasar un rato agradable más que nada. ¿Y cuántos días te quedan en el barato? Bueno, nada más venimos un solo día. O sea, como estamos relativamente cerca, venimos en la mañana y salimos en la tarde, noche. ¿Cuánto pagaron, cuánto gastan en un viaje así? En un viaje así, entre gasolina, casetas, aproximadamente como 1.000, 1.200 pesos. ¿Y se puede, no resulta un poco complicado, pues, cuidarse un día de descanso? Bueno, es que a veces el tiempo más que nada, sí, por eso hay que optimizar y planearlo bien. ¿Ahorrar un poquito? También, eso, sí, pero la situación está difícil y pues sí es complicado a veces organizar los gastos. El lugar que eligieron se llama El Carrizal y está ubicado a las orillas del río Los Pescados. Cobran 80 pesos por persona y en su caso tuvo que pagar 400 pesos por su esposa y sus tres pequeños hijos. Filiberto Aguilar Arguelles es encargado de la operatividad del Parque Carrizal en el municipio de Emiliano Zapata, donde ofrecen todo tipo de servicios, desde el hospedaje hasta actividades de aventura y asegura que en esta temporada la afluencia de visitantes incrementa alrededor de un 90%. Tenemos el hotel para nuestro hospedaje, tenemos un área de camping, pues, si la gente quiere venir a acampar. Albercas como ustedes las ven, son nueve. Una alberca de agua termal que está a 39 grados de temperatura, están haciendo mil litros por segundo, como les decía hace un rato, a 39 grados, está calientita, bien rica, bien relajante. Tenemos actividades de aventura que todo mundo conoce aquí en el estado de Veracruz, como el descenso de río, tenemos escalada, tenemos rapel, tenemos tirolesa, acá abajo tenemos área de masajes, una área cerrada para masajes, tenemos temazcal. Aunque de acuerdo con Filiberto los costos para ingresar a ese lugar son accesibles, lo cierto es que no cualquier familia podría tomarse un descanso en un sitio como ese. Por ejemplo, en hospedaje varían desde 700 pesos hasta 1200, aprox, ¿sí? Tenemos hospedaje en habitaciones campestres y hospedaje en habitaciones con aire acondicionado y televisión, ¿sí? Y obviamente varían los costos de acuerdo al número de personas que entran a la habitación. Para entrar al parque el costo es de 80 pesos por persona y con ello tiene derecho a las albercas, entre ellas la termal, a las áreas verdes y la de camping. Sin embargo, para disfrutar de las actividades de aventura hay un costo extra. Por dos horas en el descenso de río se pagan 480 pesos por persona, por la tirolesa de más de 500 metros se pagan 200 pesos por persona y por el área de escalada artificial 95 pesos. De igual manera podemos visitar una piedra natural con rumbo a Jalcomulco y esa piedra la podemos escalar y de igual manera hacer rapel, ¿sí? La escalada es de aproximadamente 25 o 30 metros y de igual manera el rapel, ¿sí? La escalada tiene un costo de 95 pesos y el rapel de 180 pesos por persona. En esta temporada la afluencia de visitantes llega a incrementarse hasta en un 90% y se reciben personas de lugares como el Estado de México, Puebla, Monterrey, Huatusco, Córdoba, Orizaba y otras partes de la República. Se espera que en días como viernes y sábado santos registren la llegada de alrededor de 3.000 personas. Para seguridad de los visitantes y de acuerdo con los administradores, se cuenta con la señalética necesaria y los salvavidas necesarios para atender a la población que lo requiera. La alberca de agua termal es el atractivo de Carrizal. En esta temporada cientos de familias acuden a ese lugar para relajarse, pues además, de acuerdo con la población, esa agua tiene propiedades curativas. La gente la considera como desestresante y le atribuyen a algunas otras propiedades que sirven para gota, que sirven para muchas otras cosas. La realidad es que en sí la alberca y las propiedades del agua son bastante curativas. Realmente, de entrada, lo que nos ayuda y lo que nos dice el agua es que nos va a desestresar completamente. Mira, el atractivo de este lugar es la alberca termal. Informó para Oye TV, Adrián González Acosta.